Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan y el día de hoy quiero hacer un unboxing del nuevo Xiaomi Mi 10T Pro. Está completamente sin abrir, vamos a descubrirlo juntos. Entonces vamos a comenzar quitando el plástico. Tiene una cajita relativamente pequeña, muy estilizada, con un color negro y dorado que hace un contraste bien interesante. Aquí viene un adaptador, vamos a mirar. Qué interesante. Para los audífonos vía cargador. El manual y el habitual forro transparente que entrega Xiaomi siempre con sus teléfonos. Luego de eso, y pues la agujita para abrir el equipo. Y ahora vamos a ver la máquina. De peso no se siente tan pesado como se esperaba. Esta es la versión negra. Este es un teléfono de 256 GB de memoria y 8 GB de RAM. 108 megapíxeles de su cámara posterior. Y 20 megapíxeles de la cámara frontal. Vamos a ver. Es un teléfono que ya le compite al segmento de gama alta. Tiene tecnología 5G, Wi-Fi 6. Un procesador Snapdragon de 865. La pantalla es de 6.67 pulgadas. Full HD. ¿Qué más tiene? Tiene una batería de 5000 mAh. Con una carga súper rápida. Y un peso de 218 gramos. Perdón, de 218 gramos. Realmente no se siente tan pesado. Aquí lo que estamos viendo es una configuración bastante interesante. Y los dejo.